Se acerca el arranque del partido. Es una ocasión especial para estas dos selecciones que hoy empiezan su camino en el Mundial de Qatar. Quédense con nosotros, ya volvimos desde el Alba Instinium. Hola, hola, ¿cómo están? Un gustazo estar con todos ustedes desde el Alba Instinium para un gran partido al cual le falta muy poco para arrancar. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Quimpes a prepararse todos porque hoy arranca, señoras y señores, la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Argentina enfrenta a Marruecos. Bueno, Fernando, creo que nosotros también nos tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que piensas una cosa de estas, me da una alegría, no te lo puedo imaginar. ¡Suscríbete al canal! Están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. En el arco estará Emiliano Martínez. El Kuti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Y arriba Messi formará con Julián Álvarez en el ataque. Vemos las posiciones del equipo, pero también la intención de juego que va a tener el conjunto en general. Va a presionar lo que le dure y donde puede encontrarle rédito, mientras más temprano mejor, ahí estará presionando. Pero pasa por los jugadores y la actitud que estos llevan a la cancha. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo. Enzo Fernández. Leo Messi. McAllister. Álvarez la tiene. Enzo Fernández. Messi que controla la pelota. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Sofianam Rabar. Habrá que estar como siempre, Mario. Alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. No todos la meten como este. Cuidadito que es un goleador que donde pone la mira, ahí va la pelota. Sofian Bufal. Sofianam Rabar. Ahí recupera la pelota en su área. Sí, sí. Se tiró a ver ahí el arquero. Corner al corazón del área. Es fácil la pelota trae ese cabezazo. Un peluchito le tiran. Rodrigo de Paul. Julián Álvarez. Enzo Fernández. Álvarez la tiene. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Como es el pelotón que acaba de sacar. Vaya cajada que hizo el monstruo. Es increíble. Si no fuera por este arquero, este empate no existiría. Se han recargado las pilas. A ver si pueden hacer algo. Pelota regalada por Argentina. La vuelvo a Lina con ella. Este buen centro. Pero la alquero controla el balón sin dificultades. Se le fue el balón. Así nomás. Sofianam Rabat. Ahí está este equipo. Mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Sofianam Bufal. Con el cuerpo y tapa el balón. Ahí va Lexi McAllister. Con esta pueden pasar arriba. Y la va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Ahí está. Es oficial el primer festejo del partido. Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Acá el gol. Le quedó cósido la pelota al debut. ¡Gol! Se viene Argentina por el lateral. ¡Clarísima oportunidad! ¡Ojo al rebate! Tapa bien esa pelota. Han cortado muy bien. ¿Lo podrán aprovechar? Aquí está Inzo Fernández. Álvarez la tiene. ¡Acá puede estar! ¡De Paul! Se ha terminado el peligro con ese kit. ¡Es genial! Sofian Bufal. Gran corte defensivo. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Hakim Zillez! Ahí está Zillez para darle. Rápido como un lince la arquera. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Leo Messi. Leo Messi. Ahí está y le dejo que no cuenta determinación en la tajada. Al córnero al área. Así es como se sale en el tiro de esquina. ¡Formidable! Sofian Amrabad. Sofian Amrabad. El balón que sale disparado. Y este es el final de lo que llamaron posesión. Le están sumando un minuto al partido. Final de la primera parte en el Albaid Stadio. Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022. Cambian de dueño. No hay obstáculos y avanza por la banda. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con Eroli. Ahora fíjense cómo recibe el jugador, la toca de volea pero no pegándole fuerte y convierte el gol, es una magia esto que tiene en la pierna este jugador. Y la pizarra por ahora 1 a 1. Acuña. Acuña con el balón. Qué lindo que juegan al fútbol, Sampán. Ahí está, la quiere pegar. Álvarez la tiene. Defiende bien para recuperarla. A Kim Sijic. Y míralo cómo se va el arco rival. Yusef Nesri. Se ha quedado muy bien con la pelota. Acuña que avanza y se viene con todo este espacio. Ahí va Alexis McAllister. Se escapa de su marca. Excelente bloqueo. Sube los centrales argentinos para ponerse ventaja desde el córner. Sube los centrales argentinos para ponerse ventaja desde el córner. Sube los centrales argentinos para ponerse ventaja desde el córner. Y como se dice, en un partido tan parejo como este, Fernando, un error puede marcar la diferencia. Y se rompe el empate. Les pueden decir adiós al peligro después de esta. Ahí está Lautaro Martínez. Mantiene la pelota y se acerca. Acá con esto, Alan. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Sofía Nam-Rabat logra una fácil intercepción. Sufían Bufal. Todos los pelotas en la entrada. Estaba pidiendo por apoyo, si ahí los tiene. Y tras la barrida saque de menos. Ahí está Lautaro Martínez. Van Callister. Atiene De Paul. ¡Peligro! Ya no hay más peligro porque es posición adelantada. Para darle un poco de velocidad al juego, Angelito Di María a la cancha. Y hasta acá llegaron con la posición. Se ha quedado con el balón, Yusuf Enmesri. Y ahí está, cambia rápido de posición. Ahí está este equipo, mostrando su propuesta de ataque. Y tiene espacio para hacerlo. Lionel Andrés Messi. Enzo Fernández. ¡Ahí está Messi! ¡Muy buen corte defensivo! Sofía Aram Rabat. ¡Cuánta técnica para mover el balón, por favor! Esa sí se tapa en los centros. ¡Pelota que le dejó fácil como muñequito de Felpa! ¡Rodrigo De Paul! Argentina se ha metido y en zona de ataque atentos que esto lo quieren ganar los albicelestes. ¡Atentos que se viene! ¡Gol! 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 ¡Qué jugadores que armaron con esto se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo. El equipo contrario ya no tiene tiempo para dar la vuelta. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Quedan ocho minutos por jugarse. Y la pelota aquí le queda. Ángel Di María. ¡Lútero! Brillante, formidable la atajada del arquero con su equipo abajo. Es importantísimo tener un arquero en estas circunstancias porque otro gol hubiera sido desastroso. ¡Mirá qué bien despejaron el córner! ¡Lautaro Martínez! ¡Gana los del fondo! ¡Ojo! ¡Akin Sijic! ¡Un gol! ¡Sólo un gol! ¡Necesitan y pueden empatarlo! ¡Es Sabote del vivo Martínez! ¡Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase! ¡Mirá qué bien despejaron el partido! ¡Mirá qué bien despejaron el partido! ¡De fútbol! ¡Acá está! ¡Recibiendo otra vez la pelota Messi! ¡Con esto lo liquida! ¡Tiempo más! ¡Abergen Topper le sacó el arquero de la Danger Zone! ¡Entramos ya en el último minuto de juego! ¡Ajraf! ¡Ajraf es químico en el balón! ¡Esa pelota buena! ¡Y eso es todo lo que se va a jugar hoy! ¡Tiempo cumplido! ¡Victoria para los locales! La verdad, Fernando, que el partido me gustó mucho, ¿eh? Fueron superiores El gol tardó un poquito en llegar Pero la verdad, cuando uno lo busca Al final lo consigue Será interesante ver cómo los medios lo califican El día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente